El gobernador Manuel Velasco Coello fungió como testigo de honor del Convenio Nacional de Colaboración CDI-FONAPO, que permitirá la construcción de 698 viviendas dignas en beneficio de municipios indígenas de la entidad. El mandatario estatal apuntó que el acceso a una vivienda digna es un derecho que establece la Constitución, que además trae una importante derrama económica y generación de empleos en los municipios donde se ejecutará la obra. Me da mucho gusto el día de hoy ser testigo del esfuerzo conjunto que está realizando la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares para brindar a las familias indígenas de nuestro Estado la oportunidad de tener una vivienda digna y de poder formar un patrimonio propio para ellos y para sus hijos. Durante su intervención, la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga Delgado, detalló que se ha proyectado beneficiar municipios chiapanecos como Larrainsar, Chenaló, Panteló, Mitontic, Sinacantán y Tenejapa, de los 16 que recibirán recursos para vivienda. El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal, Jorge Carlos Ramírez Marín, resaltó que este convenio interinstitucional va dirigido a los pueblos indígenas de diversos estados del país, una de las principales causas para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En tanto, el director general del FONAPO, Ángel Islava Tamayo, explicó que se pretende transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente, con lo que se contribuirá a reducir responsablemente el rezago en el rubro de vivienda. 10 Noticias